¡Suscríbete! Y nada lo va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por propúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Esos no son americanos, viejo. ¡Suscríbete! 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 Aguante los muertos. Matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirles? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguanta mucho el dolor. Parece que están drogados. ¡Suscríbete! American Drawing Qué bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio no tape la puesta de sol. ¡Gracias!